Me configura la baja el 2 del 2013 por la fecha de defunción de mi abuelo. Sí, pero eso entonces es el RUB de él. Claro, es el RUB de él. Está bien, o sea, eso es lo que ella debería cobrar. Ahora no hay información de ella. Eh... A ver, me tengo que fijar, son varios papeles. Si es el lunes voy a estar por allá, doctor. No, porque, ¿qué es lo que vos te vas a traer? Y todos los papeles que tramitamos. Así lo charlamos todos, me saco de la cabeza cualquier duda y después me... Mira, para cobrar tendría que saber cuándo te va a cobrar y se va. Si te pido por el número de documento de ella. Todos me dijeron lo mismo que usted me dijo hace un ratito, que vaya al SINA directamente. Claro, bueno, usted va a salir a 50 o si no, yo me... Acabo de tomar nota del número de documento. Sí. Ah, bueno. Si no te venís hasta acá, porque por lo que veo ahí no... Si no tendrías que tener, tendrías que tener el dato concreto de cuándo va a cobrar. Está bien, perfecto. Si yo te lo averigua, entonces va a ser el cual. Te agradezco. Te agradezco enormemente. El miércoles estamos al habla. Ok. Hasta luego. Chao. Chao.